...básquet, por ahí otro deporte que no es el tuyo, pero viendo a pariente, ¿no? Viendo a Jonathan, sí, que es mi sobrino, el hijo de mi hermano. También motivado por los nenes míos que juegan en el Einstein. Así que, bueno, disfrutando de un deporte distinto. He ido varias veces a la cancha a ver a Quilmes hace muchos años y cada tanto cuando puedo voy. Un deporte que me gusta mucho, no lo entiendo. Lo entiendo, pero no entiendo cuando cobran la falta. Me enojo mucho porque no puedo descifrar cuándo y por qué cobran la falta. Así que, bueno, tratando de entenderlo porque a los chicos míos les gusta mucho. En cuanto a Jonathan, un jugador que en un momento era corredor. Teníamos ese dato que corría en karting y después se dedicó al básquet. Jonathan empezó a correr de chico también, creo que a los 6, 7 años. Y corrió karting creo que hasta los 12, por ahí. La pasta la tenía, dicen. Funcionaba muy bien, funcionaba muy bien en el karting y, bueno, era todo un tema decirle al padre que no quería correr más y que se quería dedicar al básquet. Tardó un tiempo, pero bueno, se dedicó y le va bien. Bueno, ahora, viéndolo, una lástima, estuvo medio lesionado, pero se recuperó. ¿Pudiste ver algunos minutos acá? Sí, sí. La verdad que cuando juegan, el equipo jugó muy bien y, bueno, se merecían, creo que la victoria. Creo que, en definitiva, más allá de que haya jugado poco por la lesión, el golpe que tuvo, jugó muy bien. Bueno, en lo tuyo, pudiste descansar un poco el automovilismo y poner un agujerito, ¿no? Porque están siempre activos. Todavía no, terminamos las carreras mías, sigo los viajes para poder terminar unas cosas que tengo que hacer hasta la semana que viene, previo a las fiestas. Y, bueno, este fin de semana corren en karting los nenes míos, así que seguimos en carrera. Seguimos vida. Bueno, muchas gracias. Un saludo para la gente de Pilar, si podés mandar. Cariño muy grande a toda la gente de Pilar, a la familia Videle, que también compartimos muchos años y veo que son sponsors del club. Muchas gracias. Gracias a ustedes.